Yo mañana me voy con Richard Hidalgo a Líberes, voy a escalar 8.850 metros, que no es nada, ya está todo preparado. Por supuesto, Richard es nuestro máximo deportista, nuestro orgullo, ¿no es cierto?, del montañismo. Él tiene como meta escalar 14 cumbres en todo el planeta. Bueno, yo siempre le he dicho que está loco, pero me encanta porque su locura lo ha llevado a ver unos paisajes inolvidables. Richard Hidalgo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. ¿Nos vamos a Líberes? Nos vamos a Líberes. Ya, mañana. Finalmente encuentro a alguien que nos va a acompañar. Sí, claro, yo terminaré medio agonizando a los 5.000, calculo, pero bueno, no, a los 5.000 no llego, ¿no? Una persona sin entrenamiento, Richard, ¿a qué altura llega? Bueno, no lo sé, depende de cómo, si es bien complicado, si no estás entrenado, si definitivamente el problema de la falta de oxígeno, este... Claro, a los 8.850 metros, cuando coronas celebres, ¿cómo, digamos, cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está la oxigenación? ¿Cómo te preparas para llegar con vida, para empezar, no? Porque hay que estar bien equilibrado, súper disciplinado, no es una cosa pues así que, ah, ya, me voy a la montaña a ver cómo me va. Sí, bueno, todavía no he estado a esta altura, pero sí arriba de los 8.000, lo máximo que he llegado es los 8.400. ¿En dónde? Justamente en el Léberes, pero por el lado del Tíbet, ¿no? Y no pude hacer cumbre por diferentes circunstancias, mal clima, cansancio, no encuentro la ruta. Cansancio, ok. Entonces, en ese momento tienes que tomar la decisión de dar media vuelta y esperar otra oportunidad como esta, ¿no? ¿Cuántos días te tomó coronar 8.400? La expedición normalmente dura 50 días, ¿no? ¿50 días? Sí, lo que pasa es que vas subiendo, bajando, aclimatando, esperando el periodo de buen tiempo, entonces se pasan los días rapidísimos. ¿Por qué haces esto, Richard? Mucho calor hace en Lima. ¡Ay, qué buena respuesta! No, en realidad creo que uno tiene que buscar retos y me parece que el Perú es un país de montañas y no tenemos un representante que esté en esta carrera. Tú ya eres nuestro representante, eres nuestro orgullo. Implica mucho sacrificio, pero soy contento, ¿no? Porque es eso, o sea, ya el proyecto ya no pertenece a Richard Hidalgo, sino al Perú. Al Perú. Y la idea es llevar la bandera a las 14 montañas más altas del mundo, arriba de 8.000 metros, ¿no? Esta es mi octava expedición, ya llevo cuatro cumbres logradas. ¿Cuáles son tus cumbres logradas? El Shishapakma en el Tíbet de 8.027, el Choyu 8.201, el Manaslu 8.163 y el año pasado el Anapurna 8.091. ¿En qué momento, digamos, a qué altura tú mismo te dices, tienes que seguir, o sea, ya no puedes parar, ya has llegado hasta aquí, estás cansado, estás agotado, sabemos que te está faltando oxígeno, pero sigue Richard. ¿En qué momento, a qué altura es la más difícil, o sea, en el tramo? Porque imagino los 1.000, 2.000 para ti será pues como subir así, como quien va. Hay un punto que le llaman zona crítica, que estamos hablando de arriba de los 7.500 metros, ¿no? Ajá. Pero no es el hecho de que de acá ya no bajo o sigo para arriba, no, sí, es más, tienes que tener literalmente la cabeza fría para tomar la decisión de, por diferentes circunstancias, dar media vuelta, ¿no? Ok, o sea, que en la zona crítica es cuando tú decides bajo o sigo. Arriba de esa zona crítica, por la falta de oxígeno, no logras tomar unas buenas decisiones, digamos, ¿no? Ok. Entonces, para eso es importante la aclimatación, poco a poco. Ahí te estamos viendo, mira, qué maravilla, Richard. Hay que tener en cuenta que el oxígeno es la tercera parte, ¿no?, de lo que hay acá a nivel del mar, ¿no? La tercera parte. Sí. Arriba, en la cumbre del Everest, estamos hablando de la tercera parte de oxígeno. Y dime, ¿vas con bomba de oxígeno o vas...? Justamente la particularidad de mis expediciones es que voy sin oxígeno suplementario y sin porteador de altura, que son los Sherpas, los que te ayudan a cargar todo el equipo. Entonces, yo soy totalmente autónomo y yo... ¿Solo? Solo. Yo soy acá del Perú, tenemos el privilegio y la ventaja que tenemos los Andes bastante cerca y puedo usar este terreno para aclimatar, ¿no? Como lo vengo haciendo ahora en la Sierra de Lima, en Arequipa, ¿no? Richard, la respiración es vital a partir de los... Importantísimo. Claro, y imagino que es súper lenta. Hay que tener en cuenta que el cerebro necesita bastante oxígeno, los músculos también para recuperarse, así que es todo un proceso de adaptación y de estrategia, ¿no? ¿Pesa más el cuerpo arriba? Todo. Todo. La mochila que llevas, tratas de minimizar bastante el peso y puedes estar cargando 10 kilos, pero la sensación es de mucho más. De 20, del doble. Más o menos, ¿no? Claro. Y llevas lo mínimo, o sea... ¿De qué te alimentas? Arriba de los 7.000 ya no te provoca comer absolutamente nada. ¿Beber? La gente pensará que uno lleva pasta, enlatados, no, nada de eso. Beber sí bastante el líquido. Pero lo que... Arriba de los 7.000 simplemente son preparados suplementos que el organismo necesita por la actividad que ha hecho. O sea, nada de chocolates ni caramelos para la altura. Ya no te provoca. No, o sea, lo que tratas de llevar son energéticos, o sea, rápida absorción. Claro. Y que rápidamente el cuerpo los asimila, ¿no? Eso es importante. La soledad es una enorme palabra en tu caso, porque tú asciendes solo, coronas solo. Ahí los videos siempre te he visto con tu bandera. Y claro, no hay nadie quien te abrace porque estás solo. Obviamente, tú y tu esfuerzo y tu disciplina, tu cariño por tu carrera profesional. ¿Qué es la soledad? Bacán, en realidad es bien interesante porque yo, por ejemplo, en esos últimos días, una serie de reuniones y uno mismo se da cuenta. Acá en la ciudad no te permites, no te das el tiempo para pensar sobre uno mismo, sobre la vida. También en la montaña te permites ese tiempo. Por eso es que aprovecho esos momentos de soledad para analizar si lo que he decidido está bien. ¿Vale la pena, Richard? Vale la pena, yo creo que sí, porque yo lo digo, la vida es corta, o sea, lo digo en el buen sentido. Sí, claro. El promedio de vida, estamos hablando de 80 años y realmente hay bastante para conocer. No necesariamente tienes que ir a unas montañas de 8000, pero acá en el Perú puedes conocer muchísimo, ¿no? Entonces tienes que darte el tiempo para conocer estas maravillas. Y así, como si ambos dos estuviéramos coronando, a mí me encantaría seguirte, pero bueno, tendría que entrenar mil años, Richard, pero si estuviéramos hoy día en una cumbre a 8000 metros y yo te preguntara, y al final, Richard Hidalgo, ¿cómo fue tu vida? ¿Qué me contestarías? Interesante, extrema y satisfactoria. Por supuesto, señores. Llega ese momento, lo que pasa es que cuando tú llegas a una altura arriba de los 7500 metros o incluso a la cumbre, no te percatas bien de lo que estás viendo, o sea, tomas la foto en automático, o sea, no es que dices, mira, ah, qué bacán, no. Después, cuando veo la foto, digo, ah, qué bacán, incluso ves la curvatura de la tierra. ¿No te percatas mucho? Porque estás concentrando por el cansancio, estás en automático, simplemente, y si llegas a la cumbre, ok, no es que te relajas en el sentido de que, ok, el abrazo y todo el rollo. Claro, no es que dices, ah, ya llegué y te tiras. Porque todavía falta la bajada, ¿no? Entonces hay que todavía prestar muchísima tensión. Y un punto es, justamente para los montañistas, es la verdadera cumbre, no es la cumbre física, sino retornar al campamento base. Cuando uno regresa, esa es la cumbre. Cumbre, exactamente, regresa sano y salvo, eso es importantísimo. La bajada debe ser bien difícil, ¿no? Muy cansado, bien, pero tienes que estar súper concentrado, y eso te lo da la disciplina, la planificación, el entrenamiento, la perseverancia. Eres un orgullo nacional. Pasado mañana te vas a leer, todos tenemos que concentrarnos, tienes un Twitter, algo para comunicarnos contigo, dinos. Sí, o sea, no es que yo, la expedición dura dos meses y no es que yo me voy, No, yo lo sé, por favor, dinos. Entonces van a estar al tanto, a través de las redes sociales. Ya, danos tu Twitter, tu Facebook. Twitter es Richard Hidalgo, tengo dos páginas ahí en el Facebook, en el Twitter también, van a encontrarme como Richard Hidalgo en la página web, en el blog. Y simplemente agradecer a los auspiciadores que ir al Everest, sobre todo, es bien complicado, es bien caro, entonces yo agradezco a los auspiciadores, a las empresas que han confiado en mí, en el proyecto, como ya lo dije, ya no es de Richard Hidalgo, sino de Perú. Es del proyecto del Perú, así es. Y la idea es culminar en el año 2021, el año del Bicentenario de la Independencia del Perú, porque cada montaña es como ganar una medalla en algún campeonato. Claro, señor. En una olimpiada, ¿no? El 2021, coronamos contigo donde estés, ahí estaremos. Los 14, y de ahí vamos a otros proyectos. A su madre, bueno. Muy bien. Pasado mañana, comunicados todos a través del Twitter, a través del Facebook, y, por supuesto, ojalá podamos hacer un contacto. Yo llevo teléfono satelital. Yo sé. Y voy a estar conectado, como dije ya, a través de una Lenovo, una laptop, o un internet para estar reportando. Nos comunicamos, vamos a hacer el enlace. Yo te llamo. Sí, porque la diferencia de horas son 12 horas. Exacto. Entonces, aquí es perfecto a estas horas. Maravilloso, señor. Para mí es el mediodía allá en Nepal, ¿no? Mil bendiciones, Richard, que te vaya bien. Me ha encantado volver a verte. Siempre me emociona cuando vas a hacer una nueva expedición. Eres un orgullo. Gracias. Eres nuestro orgullo, así en las montañas. Así que, estaremos atentos. En 50 días, más o menos, estaremos enlazados. El promedio es, aproximadamente, debo estar haciendo cumple entre el 20 y 25 de mayo, que es la fecha, estadísticamente, que se hace cumple. Perfecto, 20 y 25 de mayo. Maravilloso. Muy bien, Richard Hidalgo. Suerte, bendiciones, que todo salga bien en el Everest y que logres coronar. Ok, gracias a ti. Muy bien, señores, ha sido Richard Hidalgo. Ya saben, a partir de pasado mañana, bueno, a partir de hoy día, hay que seguirlo en Twitter, en Facebook, hay que darle toda nuestra energía positiva. Él tiene que regresar a casa sano y salvo. Y ya lo han escuchado. En el 2021, espera haber coronado las 14 cumbres con las que tanto sueña. Me voy, me extendí un poco, pero valió la pena. Hemos entrevistado a uno de nuestros deportistas más extremos, más intensos y más disciplinados. Mañana regreso con otras entrevistas y vamos a ver qué dice el presidente del Poder Judicial, sobre todo lo que hemos comentado hoy día en el terreno judicial. Hasta mañana, que descanso.